El congresista más demandado de Colombia vuelve a hacer de las suyas, esta vez dijo esto, atención, esta es la cuarta visita que el guerrillero le hace al dictador Maduro, Venezuela atraviesa un desfalco de 3 mil millones en corrupción, Colombia le dará un respiro a la narcodictadura con negocios innecesarios, comprando gas malo, entre maleantes se entienden, razón por la que Roy Barreras tomó acciones legales contra el representante, y es que Polo Polo, quien hasta se compara con Martin Luther King, expresando frases como, mis viejos me hablaron de Martin Luther King, yo a mis hijos les hablaré de Miguel Polo Polo, o incluso comparándose con Barack Obama, diciendo que si Obama fue presidente de Estados Unidos, Polo Polo podría ser el de Colombia, que Dios se apiade de nosotros, y ahora saca pecho por ser representante de los afro, pues esto dijo, soy el representante de los negros, afros, raizales y palenqueros de todo el país, y el gobierno del guerrillero, y Francia Márquez no nos representa, los negros no somos unas víctimas, inválidos mentales o discapacitados, somos gente libre, inmanipulable, fuerte y con autoestima, pues este representante no representa ni a los ideales de su propio partido, quienes se declararon bancada de gobierno, y hasta le pidieron disculpas al país por las acciones de su representante. Lo que hizo el Consejo Comunitario fue incluso pedir disculpas al país, porque realmente no conocían el alcance y la magnitud de este personaje. Pese a eso, Polo Polo dice que ese no es su partido, ese partido es del Consejo Comunitario que se vendió al gobierno y a Francia Márquez, pero que se van a joder, porque si antes hacía oposición, ahora hará una oposición visceral, pues nuevamente Roy Barreras ha interpuesto una denuncia penal y queja disciplinaria en defensa de la honra del presidente Gustavo Petro y la institución de jefe del Estado contra el representante Polo Polo, que insiste en insultar, calumniar, injuriar y hostigar al presidente, y adjunto los siguientes documentos. El primero, dirigido a la Procuraduría, puntualmente a la Sala de Investigación Disciplinaria, donde menciona que Polo Polo ha publicado un sinnúmero de tweets contra el presidente de la república y que dichas afirmaciones carecen de veracidad y están dirigidas a causar daño por razones de orientación política, lo que escapa al ejercicio de libertad de expresión. El segundo documento fue dirigido a la Sala Especial de Investigación de la Corte Suprema de Justicia por hostigamiento agravado, en donde denuncia que el representante ha hecho graves acusaciones en contra del presidente, que ya se han puesto anteriormente en conocimiento de la Corte Suprema, pero que vuelve a reincidir en dichos comportamientos, por lo que sugiere una investigación en base a los hechos mencionados. Por su parte, Polo Polo ha compartido la respuesta de un usuario de Twitter que lo defendió, o sea que el representante de Miguel Polo Polo con sus críticas a Petro, se les volvió más peligroso al gobierno que las milicias campesinas de la guerrillerada del Caquetá, que secuestraron a 78 policías, al ministro del Interior, con denuncias penales y disciplinarias. ¿Pretenden callarlo? Pues queremos escuchar de Polo Polo propuestas a favor de esas comunidades que dice representar sacando pecho. Y es que estamos cansados de ver que sus propuestas como representante afro sean, por ejemplo, una de fotomultas. El presidente merece que se le defienda y que se le defienda jurídicamente como corresponde a un Estado de Derecho. Así que hoy estoy presentando dos medidas jurídicas contra el representante Polo Polo en defensa del presidente Petro. La primera ante la Corte Suprema de Justicia, una denuncia penal por hostigamiento agravado que se justifica en las comunicaciones ofensivas que ustedes conocen. Y una queja disciplinaria que es esta ante la Procuraduría General de la Nación contra el representante Miguel Abraham Polo.